Este sábado 20 de junio los generaleños están invitados a una actividad de Zumba muy divertida y solidaria, a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en el Polideportivo de Pérez Celedón. Bueno, se está organizando, hay que recalcar aquí, digamos, que esto está siendo organizado por muchas personas de la prensa, digamos, ha habido mucha colaboración de personas externas a la institución que están organizando una actividad de Zumba de tres horas para este 20 de junio a beneficio de la institución. Todo lo que se recalcó debe hacer para la Cruz Roja. La Cruz Roja será la beneficiada con la participación de los amantes del ejercicio. En este evento se presentarán entrenadores de todas partes del país que vienen a hacer sudar a la gente de Pérez Celedón. Vienen instructores invitados desde San José Heredia, Sarapiquí. Viene un grupo de instructores que se llama Zumba Cardio Master, que así los pueden encontrar en el Facebook. Es John Patterson, Adrián Gamboa y Mario Quiroz. Ellos son instructores de Zumba y Cardio Dance que vienen exclusivamente a ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Vienen a poner su granito de arena. Vienen en un show completamente diferente. La entrada tiene un costo de mil colones y podrá participar de tres horas de Zumba y en muchas rifas que se realizarán la noche del evento. Recuerde que si usted por alguna razón no quiere hacer ejercicio, igualmente puede colaborar con la causa. Este jueves 18 de junio en el Polideportivo de Pérez Celedón se estarán vendiendo las últimas entradas durante las clases de Zumba a partir de las 6 de la tarde. Lo vamos a dividir por bloques, ¿verdad? Se le dice a la gente que lleve su hidratación, lleve su pañito, también va a haber hidratación el día del evento. Van a haber demasiadas rifas, demasiadas sorpresas porque el comercio nos ha ayudado bastante, ¿verdad? Entonces más bien hacerles la invitación. Hoy en las clases del Polideportivo a las 6 y media se van a vender las últimas entradas por dicha. A pesar de que les agarró tarde a la gente, hemos tenido bastante auge con eso y las entradas se vendieron rapidísimo por dicha. Se sabe que es un rojo por la Cruz Roja, entonces hacerles la invitación, por lo menos si no va a hacer Zumba, por lo menos colabore con el comité que está necesitando de todos nosotros, ¿verdad? Se espera mucho público para poder recargar fondos para la benemérita institución que tanto nos aporta a los ciudadanos con su servicio. Gracias.